Encomendemos este hermoso encuentro a la intercesión de aquella que estuvo en el primer Pentecostés y que es nuestra gran aliada para que la vida de Jesús, el triunfo de Jesús suceda en nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por favor, siéntense mis hermanos. Amigos queridos, hay varios momentos en los evangelios en que vemos que Cristo abre su corazón a los discípulos, específicamente a sus apóstoles, cuando les habla de lo que son sus deseos más profundos. De lo que son sus dolores más profundos. De lo que son sus alegrías más profundas. Nosotros como amigos y como discípulos de Jesús, creo que debemos darle un lugar muy especial en nuestra memoria y en nuestro corazón a esos momentos. Porque son como las confidencias de un amigo. Y encontrarse así, con el corazón abierto de Cristo, realmente es algo que lo cambia a uno. Cuando en una amistad una persona empieza a contarte cosas que tú sientes, realmente esto es muy suyo, tú sientes que la amistad se afianza. Y eso tiene que sucedernos también con Jesús. Bienaventurados aquellos que lleguen a ser confidentes de Jesús. Aquellos en quienes Jesús deposita sus secretos. Y ese es el primer pensamiento que desearía que escribieran. Porque es una de las bendiciones más hermosas, pero la decimos muy pocas veces. Bienaventurados aquellos, repito, bienaventurados aquellos que lleguen a ser confidentes de Jesús. Es decir, aquellos en quienes Jesús deposita su confianza. Y esto lo dice la misma escritura. Después de la última cena, según San Juan, Cristo les dice, ya no los llamo siervos, ahora los llamo amigos. Y fíjate la razón que da. Porque todo lo que he oído a mi Padre, os lo he dado a conocer. Es decir, que la señal del amigo de Jesús es que ha recibido las confidencias. Las confidencias. Todo lo que he oído a mi Padre, os lo he dado a conocer. Yo quiero recordar con ustedes, estamos en la parte de introducción. Quiero recordar con ustedes algunas de esas confidencias de Cristo que están en los evangelios. Porque cuanto más conozcamos del corazón de Jesús, mejores amigos podemos ser. Y la verdad es que, así como las malas amistades terminan por dañarnos, las buenas amistades terminan por sanarnos y mejorarnos. Y no hay amistad como la amistad de Jesucristo. Entonces recordemos algunas de esas confidencias. La primera que viene a mi memoria es cuando Cristo, según nos dice San Lucas, se llenó del Espíritu Santo y como no pudiendo reprimir una especie de volcán que tenía en el corazón, dijo, yo te alabo Padre, porque has ocultado estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a la gente sencilla. Esas palabras no estaban dirigidas a ellos, obviamente eran palabras dirigidas al Padre Celestial. Pero fíjate que fue tan grande el ímpetu de gozo que tenía Jesús, que aunque estuvieran ellos ahí, Él dejó que estallara ese hermoso volcán. Él dejó que brotara ese fuego y dijo esas palabras. En lo cual nos muestra algo de su corazón. Veamos otra de esas confidencias. Dice Jesús, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo van a torturar y lo van a despreciar, lo van a condenar a muerte, lo van a matar. Esas palabras para nosotros son perfectamente familiares. Pero, de nuevo, si nosotros nos vamos a la Escritura, nos damos cuenta que Jesús dijo estas palabras como un secreto y las dijo únicamente para los doce. Es decir, Jesús veía con mucha claridad qué era lo que le iba a suceder. Y ese futuro que se iba a abalanzar sobre Él, pues, se lo hace saber a sus apóstoles. Demos otro ejemplo de las confidencias de Jesús. Dice el Señor, en otro momento, dice Él que su corazón está muy triste. Esto es poco antes de la pasión. Y dice, mi corazón está triste hasta el punto de la muerte. Ahí Cristo les estaba contando lo que estaba viviendo. Ahí Cristo les estaba abriendo el corazón. Así es como me siento. Como hoy tú tomarías un celular y le mandarías un mensaje, tal vez a tu mejor amigo, tu mejor amiga, para decirle, amiga, me siento muy, pero muy mal. Siento como si me estuviera muriendo. Jesús le envió un mensaje de corazón a corazón a sus apóstoles. Lamentablemente, esas palabras parece que no calaron mucho en ellos. Pero eso les dijo Él. De todas esas confidencias, hay una que creo que especialmente es importante para nuestro tema de predicación hoy. Porque queremos hablar del fuego y del compromiso. Dijo Jesús como describiendo su propia misión, describiendo su proyecto más amado. Dijo estas palabras, fuego he venido a traer a la tierra y cuánto quisiera que ya estuviera ardiendo. Con esas palabras, el Señor estaba describiendo un anhelo muy profundo de su alma. Fuego he venido a traer a la tierra y cuánto quisiera que estuviera ardiendo. Claramente, ese fuego tiene que ver con un amor desbordante. Desbordante. Ese fuego tiene que ver con la unción del Espíritu. Según nos cuenta Lucas capítulo 4. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para dar la buena noticia a los pobres, para dar la vista a los ciegos, para liberar a los cautivos, para anunciar el año de gracia del Señor. Estas palabras que acabo de decir son de Lucas capítulo 4 y hacen referencia a la unción del Espíritu Santo. Jesús, ungido por el Espíritu Santo, tenía dentro de sí una especie de pentecostés permanente. Ustedes recuerdan que en pentecostés descendieron sobre los apóstoles, ¿qué? Lenguas de fuego. Lenguas de fuego. Eso que a ellos les sucedió en ese momento, esa fue la vida de Jesús. Él tenía ese fuego, él tenía esas lenguas de fuego. Era algo que lo consumía. Ese fuego que lo consume fue anunciado por los profetas y vivido por los profetas. Pero los profetas lo vivían como toques de Dios mientras que en Jesús era como un horno que nunca se apagaba. En efecto, en el profeta Isaías, ustedes pueden buscar después la cita exacta, encontramos esta expresión, el celo de tu casa me devora. Y la casa no se refiere únicamente al templo, se refiere a toda la familia de Dios. Celo. Celo que significa amor ardiente, amor quemante, fuego. Eso lo tenía Jesús. Y de alguna manera lo vivió también el profeta Isaías. Y hay otra expresión que está en el profeta Jeremías que ustedes también buscarán. Siempre me gusta dejar así un poquito de tarea, entonces ustedes escriben, le ponen ahí un asterisco que significa buscar, que significa no me puedo dormir hoy mientras no encuentre esta cita. De manera que si usted intenta dormirse, haya dentro de usted un llamado de su conciencia que diga, ¿cómo te vas a dormir? Sin haber encontrado la cita que dijo el Padre. Entonces, usted no se debe dormir sin encontrar la cita de Isaías y sin encontrar la cita de Jeremías porque la de Isaías tampoco la di. La cita de Jeremías es la que dice que este profeta que estaba cansado de verse metido en tantos problemas. Una vez dijo Jeremías ni yo les debo ni ellos me deben pero todos me odian. Estaba cansado de ser rechazado. Estaba cansado de ser perseguido. Un refrán que se repite en el libro de Jeremías es terror en torno. Como que había amenazas por todas partes. Él no sabía de quién fiarse. Cansado de eso Jeremías dijo me voy a olvidar de la palabra de Dios ya no voy a hablar más de eso. Pero él mismo sigue contando lo que le pasó. Pero tus palabras dice se convirtieron dentro de mí como en un fuego hasta que no pudo aguantar más y tuvo que hablar. Él trató de callar la palabra de Dios pero esa palabra que él estaba tratando como de embotellar lejos de apaciguarse lo que hizo fue expandirse hasta que parecía reventarle el corazón y no aguantando más volvió a predicar sucediérale lo que le sucediera. Estas expresiones de Jeremías de Isaías y sobre todo de Cristo están en agudo contraste con lo que le pasa a mucho católico. Mucho católico incluyendo muchas personas que van a la iglesia que asisten a los grupos sienten como una especie de pesado conformismo. Es decir en vez de decir con Isaías el celo de tu casa me devora el lema de mucho católico es yo mejor no me meto en problemas. en vez de decir tu palabra se convirtió dentro de mí como en un fuego que yo no podía contener muchos católicos parece que tuvieran la capacidad de embotellar al Espíritu Santo hasta el punto de extinguirlo. Entonces ahí es donde está nuestro tema nuestro tema tiene que ver con ese fuego porque de ese fuego depende todo dependiendo del amor que tú tengas será el camino que tú recorras el que tiene poco amor avanza poco el que tiene mucho amor avanza mucho cuando crece el amor crece el camino cuando el amor disminuye el camino se vuelve corto y se vuelve cómodo entonces tenemos que preguntarnos de qué tamaño son los obstáculos que nos detienen porque si quieres conocer el tamaño de tu amor pregúntate cuáles son los obstáculos que te detienen escribe eso que te conviene si quieres conocer el tamaño de tu amor pregúntate cuál es el tamaño de los obstáculos que te podrían detener o que te detienen pues fíjate que eso lo aplicamos de hecho en la amistad y en el amor con las personas pensemos por ejemplo una joven que aparentemente le gusta mucho a un cierto muchacho y este muchacho siempre tiene para ella palabras cariñosas tiene palabras dulces y a ella pues le gusta mucho escuchar esas palabras así amorosas y entonces ella le dice mira tengo una entrevista de trabajo el próximo fin de semana entonces creo que va a ser difícil que nos encontremos porque pues tengo que ir allá presentarme todo eso y mi entrevista de trabajo es como unos 30 kilómetros de aquí 30 kilómetros no es una distancia tan grande y entonces este hombre dice si es verdad queda muy difícil que nos veamos bueno será después entonces esta chica piensa para sus adentros oye si 30 kilómetros ya fueron demasiado para él tampoco es que me quiera tantísimo 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 o sea si 30 kilómetros lo frenaron él tenía el tiempo él tiene su carro él puede moverse o sea yo quería que él me acompañara yo quería que él dijera ustedes saben cómo son las mujeres que no suelen decir específicamente y sabe por qué pero eso es inteligente de parte de las mujeres porque si la mujer le hubiera dicho me acompañas entonces tal vez él dice sí pero es que lo interesante era ver la iniciativa de él yo algo he aprendido esas estrategias entonces claro entonces la mujer le dice mira tengo esa entrevista y es como a 30 kilómetros pero bueno gracias a Dios hay buen servicio de tren para allá y lo mira así como con cara de que y tú tienes carro y él dice sí 30 kilómetros sí es cierto claro bueno en todo caso espero que te vaya muy bien voy a rezar por ti que a veces eso rezar por ti saben como feo voy a rezar por ti sí sí perfecto reza por mí me parece excelente que reces por mí todo lo que tú puedas rezar por mí donde quiera que te lleve la puerta vida ¿por qué? porque ella se dio cuenta que no venció obstáculos entonces uno tiene que preguntarse cuáles son los obstáculos que uno vence qué es capaz de detenerte qué es capaz de detener tu amor a Dios qué es capaz de detener tu servicio al Señor yo he conocido personas que han dejado sus grupos de oración porque dicen es que ahí hay gente que hace mala cara resulta que no es mala cara es que son feos pero lo importante que es el corazón lo importante es que una mala cara fue suficiente para sacarte del grupo si una mala cara fue suficiente para sacarte del grupo ¿de qué tamaño era tu amor? hoy tenemos muchos retos en la evangelización muchos retos y hay personas que están venciendo grandes obstáculos quienes conocen de mi país yo soy colombiano saben que ciertamente la ciudad de Bogotá no es la ciudad más segura del mundo pero a mí me asombra ya he conocido dos personas mujeres relativamente jóvenes que tienen posibilidad de movilizarse y que se han inscrito para la adoración perpetua al santísimo sacramento en distintos lugares una de ellas duró dos años haciendo oración al santísimo de dos a tres de la mañana otra lleva años haciendo oración al santísimo a las cuatro de la mañana o sea ella sale de su casa sola que ya eso implica un riesgo supongo que toma caminos apropiados va a un lugar seguro pero es un riesgo y es una incomodidad y es salir de tu casa pero que la persona interrumpa su sueño se incomode aguante frío incluso que ponga un poquito de riesgo todo eso por estar con Jesús que nos está diciendo eso que lo ama que hay amor porque el amor se nota en los obstáculos que vence si 30 kilómetros son demasiado para ti si es demasiada gasolina para ti si es demasiado difícil que me acompañes 30 kilómetros ya no me digas tantas palabritas tan dulces porque ya sé realmente que es lo que tú tienes y que es lo que tú quieres entonces que es lo que hemos visto hasta ahora hemos visto tres cosas hemos visto que Jesús hace confidencias y las reserva para sus amigos en segundo lugar hemos visto que dentro de todas esas confidencias hay una que nos impacta mucho fuego he venido a traer y en tercer lugar hemos dicho que el fuego sea el amor se nota en los obstáculos que vence cuando uno piensa en fuego uno puede pensar en una palabra que se utiliza por ejemplo en química o también en otros ambientes el proceso por el que una cosa arde se suele llamar combustión y las cosas que pueden arder es decir que se combinan con el oxígeno en una reacción que genera calor en química llaman a eso una reacción exotérmica que genera calor las sustancias que se combinan con el oxígeno en una reacción exotérmica las podemos llamar combustibles esa palabra de vez en cuando se oye por ejemplo con la gasolina el combustible y tal vez a uno se le olvida que combustible lo que significa es que puede entrar en combustión no todas las cosas pueden entrar en combustión si yo tomo por ejemplo un trozo de hierro yo lo puedo calentar muchísimo hasta el punto de derretirlo pero propiamente que arda como arde la madera no se puede poner calientísimo hasta el rojo o hasta el rojo blanco y puede botar mucha luz pero propiamente no arde en el sentido de que haya llamas si yo tomo una roca una roca yo la puedo calentar todo el día y toda la noche y de la roca como tal pues dependiendo de los materiales pero en general una roca no arde entonces para todo lo que sigue de esta predicación la pregunta que nosotros tenemos es ¿cómo podemos hacer que nuestros corazones sean combustibles corazones que ardan corazones que amen más corazones que tengan más aportes más trabajo y menos explicaciones o excusas hay una expresión que se utiliza a veces en el mundo de las empresas y que yo creo que nos sirve aquí más resultados y menos excusas resultados necesitamos cristianos que den más resultados y que digan menos excusas porque muchos de nosotros hemos cultivado una mente ágil para construir disculpas excusas explicaciones pero para mí las excusas y las disculpas no son llamas vivas y por eso la pregunta con la que nos vamos a quedar es para el resto de la predicación la pregunta es ¿cómo podemos hacer que nuestras almas sean combustibles que nuestras almas ardan que el fuego que el fuego de Dios arda en nosotros si yo le acerco un fósforo a un trozo de papel seco o de madera seca arde porque es combustible si yo le acerco un fósforo una varilla de hierro no arde se apaga primero el fósforo entonces si nuestro corazón es como ese hierro cuando llega el fósforo no arde porque el hierro no es combustible y cuál es ese fósforo esto es muy bello pero también es muy dramático porque ese fósforo puede ser una llamada del amor de Dios ese fósforo puede ser una predicación ese fósforo puede ser un testimonio que oíste en un retiro ustedes saben que hay personas que han hecho retiros espirituales y escuchando el testimonio de otra persona a veces sucede que la persona quien está oyendo empieza a sentir como un fuego dentro y empieza a sentir esa es mi vida o empieza a sentir yo quiero que me pase eso es muy hermoso cuando tú asistes a un retiro espiritual y tú escuchas algunas personas a mí me impactan sobre todo los jóvenes hay jóvenes que uno los escucha y uno dice yo quiero amar así yo quiero hacer lo que esa chica está haciendo lo que ese muchacho está haciendo ver a una persona que arde que arde de amor de Dios es algo que muchas veces nos genera como el deseo de seguir ese camino pero en otras ocasiones tal vez somos tan duros como el hierro frío que nos llega ese fosforito que fue ese testimonio esa lectura esa canción y no produce nada en nosotros ¿qué pudiéramos hacer? esa es la pregunta fundamental la pregunta que está en el centro de esta predicación ¿cómo podemos hacer que nuestros corazones ardan? el que trae el fuego es Cristo y Él es capaz de hacer arder muchos corazones un ejemplo impresionante lo tenemos en Lucas capítulo 24 el famoso pasaje de los discípulos de Emmaus ustedes recuerdan que ellos estaban muy tristes y ellos estaban alejando de Jerusalén y de la comunidad creyente iban conversando entre ellos seguramente cada uno reforzando la tristeza del otro Jesús se acerca y empieza a caminar con ellos ellos le dicen ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado estos días? Jesús les pregunta ¿qué? y ellos le responden lo de Jesús de Nazaret un profeta grande en palabras y obras nosotros pensábamos que Él iba a traer la liberación de Israel pero nuestras autoridades las autoridades judías lo entregaron a mano de paganos y finalmente pues lo ejecutaron y murió y de esto hace tres días y es verdad que fueron unas mujeres al sepulcro y hablaron de unas apariciones y dijeron que Él está vivo pero la verdad no sabemos es muy interesante eso porque cuando estos dos que llamamos discípulos de Emmaus ¿por qué los llamamos de Emmaus? solamente pues porque iban a ese sitio no sabemos si ellos eran de ese lugar pero eso no es lo importante cuando estos dos van saliendo de Jerusalén oígame esto ya ellos habían escuchado el testimonio de las mujeres o sea ya las mujeres habían sido fósforo encendido ya las mujeres les habían dicho se nos apareció un ángel que nos dijo que estaba vivo ya las mujeres le habían dicho Él mismo se apareció a nosotros a nosotras porque fue un grupo de mujeres nosotras nos postramos ante Él pero esos fósforos no habían logrado nada ellos seguían con su corazón triste y de hecho estaban tan tristes estaban tan metidos en su tristeza que al parecer sus oídos seguían sordos sordos para el amor sordos para la esperanza sordos para la verdad sordos para el evangelio y entonces Jesús les dice estas palabras después de que ellos cuentan eso Jesús les suelta estas palabras que son bastante duras pero yo creo que esas palabras fueron como un estallido de dinamita para tratar de desbloquear esos oídos tan sordos Jesús les dice estas palabras bruscas qué necios y torpes sois para comprender lo que dijeron los profetas y entonces Jesús empieza a explicarles fíjate que ellos habían rechazado el testimonio de las mujeres fíjate que ellos habían rechazado el evangelio o sea el fósforo se les había acercado y no había hecho nada Jesús de una manera tan compasiva se pone a hablarles y a medida que les va explicando las escrituras empieza a suceder un fenómeno en ellos que después ellos mismos lo describen porque cuando se ponen a reflexionar después de que Jesús parte el pan y lo reconocen ellos mismos hablan y dicen oye te diste cuenta como ardía ardía qué nuestro corazón mientras nos explicaba las escrituras es decir que ellos habían rechazado los fósforos de aquellas mujeres primeras testigos del acontecimiento de la resurrección pero luego Jesús con una ternura con una paciencia con una misericordia tan impresionante el mismo Jesús había logrado encender fuego en esos corazones así que la pregunta que más me interesa es esa por una parte por qué somos tan fríos por qué habiendo visto tantas cosas teniendo tantas oportunidades por qué tanta frialdad en nosotros por qué el fuego dura tan poquito en nosotros por qué se apaga tan rápido y luego que es todavía más importante qué podemos hacer qué podemos hacer para ser hombres y mujeres en fuego de Dios en el fuego de Dios qué podemos hacer esa es la pregunta aquí hay que recordar otro pasaje de Isaías que yo creo que nos pone en la ruta de las respuestas que necesitamos es uno de los pasajes que desde siempre me ha sacudido profundamente dice Dios por boca de Isaías en un pasaje que ustedes buscarán y es muy importante que no vayan a dormir no importa si no duermen esta noche pero tienen que encontrarlo búscalo hay que buscarlo esa es la tarea y la tarea es hay que encontrar este pasaje es fácil de encontrar hoy con internet en mi época donde no había internet y la época del diácono eso también aquí hay varios que somos de la época aquí hay varios dice la frase mis caminos no son vuestros caminos mis planes no son vuestros planes como dista el cielo sobre la tierra distan mis caminos de vuestros caminos mis planes de vuestros planes ahí es donde está el problema el problema está en que los caminos de Dios están muy separados de nuestros caminos los planes de Dios están muy separados de nuestros planes y como sus caminos están tan distantes de los nuestros y como sus planes están tan distantes de los nuestros entonces lo que él está haciendo no se parece a lo que nosotros estamos haciendo y a nosotros nos interesa ahí es donde está el problema fundamental te voy a dar un ejemplo muy sencillo algunos ejemplos muy infantiles a mí me gustan bastante resulta que estaban trabajando dos amigos construyendo una pared con ladrillos son albañiles y están levantando una pared y utilizan un mecanismo súper sencillo para que la pared quede vertical se utiliza una cuerda con un peso para asegurarse de que la pared esté perfectamente vertical entonces tienen un largo cordel con un peso y de vez en cuando pues verifican que esté la pared bien en orden están trabajando toda la mañana son gente que conoce muy bien su oficio y están haciendo esa pared resulta que uno de ellos tiene un gatico el gatico que está por ahí ustedes saben que algunas mascotas pues parece que no se apartan el gatico que está por ahí se pone a jugar con ese cordel es un cordel amarillo un cordel amarillo donde se cuelga el peso para verificar que la pared quede bien derecha es decir esa es toda la escena el gatico que ve en ese cordel un juguete y es muy natural ustedes saben que los gaticos juegan casi con cualquier cosa especialmente con las bolsas las cajas y los cordeles entonces el gatico se pone a jugar con el cordel para el gatico ese cordel no es una herramienta para el gatico ese cordel no tiene nada que ver con la pared para el gatico ese cordel no tiene nada que ver con el resultado del trabajo de toda una mañana de este par de obreros que son gente experimentada y muy esforzada el gatico no entiende nada de eso el gatico lo único que ve es un juguete esa comparación para que me sirve que claramente el el albañil que además es el dueño de la mascota no ve un juguete en ese hilo sino ve una herramienta muy sencilla pero una herramienta que le sirve a él para que su trabajo quede bien hecho el gato no entiende eso el gato no entiende para qué sirve ese hilo para él es solamente un juguete entonces así nos pasa a nosotros con el señor hay bendiciones que dios te da y tú no las entiendes hay bendiciones que han llegado a tu vida y tú nunca les prestaste atención porque tú estabas haciendo tu propio juego el gato va allá y el gato no tiene ningún interés en ayudar a construir ninguna pared al gato no le interesa en absoluto ni el cemento ni los ladrillos ni la pared a él simplemente le parece divertido el cordel es decir lo que está haciendo su amo su dueño a él no le importa él únicamente está en su cuento como decimos en mi país él solamente está en su cuento en su juego y eso es lo que nos pasa a nosotros estamos tan metidos en nuestros cuentos en nuestros proyectos en nuestros planes en nuestros juegos estamos tan metidos que cuando dios te da la herramienta para que tu vida sea una pared recta y para que tú crezcas hacia lo alto tú estás demasiado entretenido en tu cuento en tu juego en tus cosas y ahí es donde nosotros nos desconectamos del señor porque el problema fundamental se llama ese nos desconectamos con el señor nos desconectamos del señor para ser más gramaticalmente correctos nos desconectamos del señor es decir estamos en nuestro juego estamos en nuestro camino un ejemplo un poco menos infantil es el de aquella persona que tiene por ejemplo una tienda o tiene un negocio y claro como este por ejemplo es un país donde se recompensa en general se recompensa el trabajo duro pues hay personas que se acostumbran a trabajar aquí muchísimas horas todos los días de todas las semanas de todo el tiempo y están en función de trabajo todo el tiempo trabajar trabajar mucho llega a convertirse casi como en una adicción por eso tenemos esa palabra en inglés es workaholic aquella persona que se ha vuelto como adicta al trabajo entonces imagínate una persona de estas que es así adicta al trabajo ya no está muriéndose de hambre realmente no es que necesite hacer eso pero ya se acostumbró simplemente a su plan a trabajar y ya sabe lo que va a hacer con el dinero ya tiene por ejemplo tiene un pequeño restaurante una pequeña venta de comida y entonces ya está haciendo cuentas bueno este día yo creo que si me va bien alcanzo a hacer por lo menos unos ochocientos o unos mil que me queden libres por lo menos unos cuatrocientos cincuenta con eso voy a pagar esto con esto voy a invertir él va metido en su cuento y mientras va metido en su cuento resulta que hay un gran aviso en la parroquia que dice retiros espirituales para hombres y este ve las letras pero no ve el mensaje porque él está metido en sus quinientos dólares o sus cinco mil dólares él está metido en su trabajo está metido en su cuento y así cada uno de nosotros vive metido en su cuento hay personas que están obsesionadas con conseguir un amor donde yo consiga un amor seré feliz todo se arreglará para mí será algo maravilloso entonces la persona está tan metida en su historia está tan metida en su cuento de que necesito conseguir un amor un amor a ver donde está un amor donde consigo tienen así una santenota amor 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 donde consigo un amor y entonces Dios le dice sabes yo te amo no no usted no cuenta porque estamos metidos en nuestra obsesión ese es el problema y por eso el fuego de Dios no entra en nosotros porque nosotros estamos metidos en nuestros cuentos y una persona está metida en su tema de que necesito otro trabajo otra persona está metida en su tema de que por fin llegaron las vacaciones inolvidables otra persona está en su tema de que por fin creo que me va a poner cuidado el rigoberto y el otro está en su tema de que por fin la tremebunda me va a mirar y cada uno está metido en su cuento y como estamos metidos en nuestros cuentos como estamos obsesionados en nuestros planes cuando Dios llega con su mensaje para decir mira te traje este fósforo este fósforo lo traje desde el cielo para ti arde con fuego divino este fósforo es para ti para que en ti se encienda un fuego que no solo te acompañará en esta tierra sino que es un fuego que dura hasta la eternidad aquí te lo traigo y nosotros le decimos mira quítate que es que estoy en lo de mi trabajo quítate que estoy en mis vacaciones quítate como decía el padre Rafael García Herrero es muy conocido por la renovación carismática en Colombia pero por supuesto la gente que sepa de quien estoy hablando con Rafael García Herrero yo creo que también es de ciertas edades pero decía y la noche que llega oye el padre Rafael García Herrero hablaba de eso de como la gente se obsesiona en que hoy es la final que se yo del squash o es el como se llama este el bowl como es que llaman el super bowl hoy es el super bowl hoy es el concurso de belleza hoy es la final de los grammy hoy es y el mundo del espectáculo y el mundo del deporte y el mundo del trabajo y el mundo del amor y el mundo de y entonces estamos metidos así dentro de nuestras búsquedas y yo voy yo voy por esto y eso es lo que yo estoy buscando y mientras yo no consiga esto y está Dios cerca de nosotros mucho más cerca de lo que nosotros pensamos y nos está diciendo mira que te amo que eres importante para mí que derramé mi sangre por ti gracias pero es que estoy lleno de mi trabajo luego hablamos de tu sangre por ahora estoy lleno de mi trabajo eso somos nosotros con Cristo eso somos nosotros que traigo para ti el fuego del Espíritu Santo pero con el fuego del Espíritu Santo conseguiré novia es decir estamos así estamos en ese tipo de obsesión y mientras nosotros sigamos en nuestras obsesiones el fuego de Dios no podrá entrar por eso grandes santos entre los que hay que recordar en este momento a San Ignacio de Loyola porque es el gran maestro de esto que llamamos ejercicios espirituales el gran San Ignacio de Loyola se dio cuenta que era necesario hacer un paréntesis es decir stop para 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 y piensa para y ora para y escucha para y recibe deja de estar buscando de una manera desesperada lo que siempre has buscado stop para por un momento por favor detente por un momento y atiende a lo que la vida te está dando pero nosotros no decimos la vida nosotros decimos Dios lo que Dios te está dando atiende y recibele a Dios lo que Dios te está dando y cuando nosotros nos detenemos empezamos a darnos cuenta que estábamos viviendo como mendigos y en realidad éramos millonarios en realidad teníamos tanto pero tanto para recibir pero sobre todo tanto que ya habíamos recibido entonces la gente va con su rostro así agobiado ¿por qué vas así agobiado? porque no he podido abrir mi cuarto restaurante ya logré dos restaurantes en New York y ahí empezamos ya logré abrir mi restaurante en New York teníamos todo el proyecto pero no se han dado las cosas tenemos que abrir nuestro restaurante en Connecticut no hemos abierto el restaurante en Connecticut tú sabes quién nos podrá ayudar para la licencia el restaurante en Connecticut porque si yo hablo de mi restaurante en Connecticut será el momento en el que por fin tendría un restaurante en Connecticut y cuando yo tenga mi restaurante y uno dice ¿podrías hablar de otra cosa por favor? bueno también puedo poner una droguería en Connecticut también puedo poner una heladería en Connecticut también ¿puedes parar un momento de tus planes? ¿puedes parar por un momento y puedes por favor oír lo que el Señor tiene para decirte? Salmo 95 ojalá escuchéis hoy su voz no endurezcáis vuestro corazón ¿puedes parar por un momento y empezar a oírle su plan el de él? entonces el gran problema amigas queridas amigos queridos el gran problema es ese que estamos demasiado metidos en nuestros planes y muchas veces lo único que logramos con esa obsesión es perder nosotros mismos finalmente los perdedores somos nosotros nosotros estamos perdiendo porque estamos buscando donde no es además hay una cosa y es que nuestras búsquedas hay un momento en el que se convierten en idolatrías hay que darle el nombre que tienen esa persona que está obsesionada con que tengo que lograr esto tengo que lograr esto eso se llama un ídolo fíjate que el apóstol santiago en su carta otro pasaje para buscar dice ustedes dicen estoy citando textualmente al apóstol santiago en su carta abro comillas ustedes dicen mañana haremos esto y dice el apóstol santiago y no agregan si dios quiere ese si dios quiere es el que te salva de muchas cosas porque tú dices no es que yo necesito unas vacaciones yo necesito tal trabajo con que yo logre como dice una canción yo solo quiero mi primer millón como es que dice yo solo quiero yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón eso es muchas gracias muchas gracias yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón yo solo quiero el problema está en ese solo no es que esté mal que tú desees tu primer millón hombre un milloncito ayuda un milloncito ayuda pero no es malo que tú tengas deseos lo importante está en que tu deseo no sea obsesivo y que tu deseo esté bajo el gobierno del señor y eso es lo que se nos olvida y cuando se nos olvida nos volvemos fanáticos y nos volvemos idólatras y cuál es el problema con los ídolos esta frase la he dicho varias veces y creo que debo repetirla aquí el dios verdadero te alimenta los ídolos se alimentan de ti el dios verdadero te alimenta y donde más se nota esto es en la divina eucaristía el dios verdadero te alimenta los ídolos se alimentan de ti donde más se nota es en el caso de las adicciones la persona que idolatra el placer que produce una droga le entrega su salud le entrega su dinero le entrega su matrimonio le entrega su futuro yo estoy aterrado se me parte el alma con lo que está pasando con esta epidemia de consumo de fentanilo en tantos países mira el fentanilo es exactamente la descripción una droga terriblemente adictiva que se come el cerebro a las personas las convierte en zombies las mata a veces en meses o sea tú puedes ver con el fentanilo y con otras adicciones como realmente ese monstruo se mete en las personas y se las come por dentro se alimenta de ti literalmente entonces la persona que se obsesiona con que yo tengo que abrir mi restaurante caí cayó de que murió de restaurante pero ese día le iba a salir la licencia en Conérico hermanos hermanos míos hay que saber poner toda nuestra vida bajo el gobierno de Cristo hay que saber que nuestros planes pueden ser obsesiones y hay que saber que el mundo está ahí listo sobre todo en un país como este que es un país de tantas oportunidades es un país que yo amo por el que oro tengo parientes y amigos aquí que amo entrañablemente pero tengan cuidado con este país porque en este país una vez que se dan cuenta que tú deseas algo ya te tienen un modelo de negocio entonces a ti te gusta que te gusta drogarte mira aquí te la tengo te gusta sexo mira aquí te lo tengo que te gusta a ti que te gusta no pues yo quisiera por ejemplo ganar mucho dinero aquí le tengo esta propuesta todo tiene propuestas aquí todo tiene negocios aquí pero muchas veces la misma persona que te promete ese negocio es la misma persona que ya está pensando cómo eliminarte hace poco me comentaban sobre un señor de mi país que estaba metido en el tema del narcotráfico él no traficaba directamente él era parte de una organización y lo que a él le tocaba era llevar recados llevar informes avisar cosas era como una especie de espía del bajo mundo se dio cuenta de lo que estaba haciendo sintió asco de su trabajo trató de salir de ahí pero como dicen las películas y tristemente es cierto sabía demasiado una vez que entraste ya no puedes salir y eso significa que el ídolo te come el dios verdadero te alimenta el ídolo te come el ídolo se alimenta de ti entonces ya vemos que la clave está en que nosotros podamos dejar mis hermanos podamos dejar esa obsesión por nuestros caminos la clave está en lo que nos dice ese salmo 95 ojalá escuchéis hoy su voz no endurezcáis el vuestro corazón vamos a terminar esta predicación con unas 4 o 5 recomendaciones para que nuestros corazones sean combustibles es decir para que puedan arder para que puedan arder en el fuego de Dios porque necesitamos más gente así necesitamos mucha gente así piensa una cosa toda la iglesia toda la iglesia nació de 12 12 de ahí nació todo pero eran 12 que estaban llenos de fuego llenos de amor llenos de espíritu entonces si yo me pongo a contar aquí aquí hay más de 12 bastante más de 12 imagínate que aquí que a Mount Carmel imagínate que aquí llegara ese fuego del espíritu imagínate que en tu hogar llegara el fuego del espíritu imagínate que en tu pecho ardiera el fuego del espíritu nosotros daríamos más resultados y presentaríamos menos disculpas más resultados y menos excusas y la excusa no puede ser nada la excusa no puede ser es que yo trabajaba muy bien con ella entonces ella se desanimó y entonces todo se derrumbó dentro de mí dentro de mí entonces amigos el que tiene el don del espíritu no se derrumba porque por eso dice el salmo caerán a tu izquierda mil salmo 91 caerán a tu izquierda mil diez mil a tu derecha a ti no te alcanzará el que está lleno del fuego del espíritu santo ve caer gente y ve caer gente no es que nosotros lo deseemos y no es que nosotros seamos mejores que nadie pero si si este se desanima pues fue lo lamento mucho haré lo posible pero yo sigo por eso también hay otro salmo que dice si mi padre y mi madre me abandonan el señor me recogerá es decir nosotros no nos vamos a detener por eso hay una canción que se ha vuelto muy famosa por favor no la no la canten ahora porque entonces después youtube me cobra derechos de autor y todo eso hay una canción que dice I'm unstoppable unstoppable es decir que a mí nada me detiene yo soy imparable soy indetenible I'm unstoppable bueno yo te digo una cosa los verdaderos unstoppable somos nosotros nosotros somos los unstoppable unstoppable people that's what we are nosotros somos gente a la que nadie puede tener porque si pretenden detenernos y nos matan ya dijo tertuliano la sangre de los mártires es semilla a nuevos cristianos entonces si puedo trabajar contigo vamos para adelante si tú te detienes lo lamentaré pero vamos para adelante fíjate como hay dos escenas de la sagrada escritura en el nuevo testamento que nos confirman esto observa lo que dice nuestro señor jesucristo a los que eran los grandes expertos de la ley o sea la gente que se suponía que conocía mucho la biblia jesús les dice ustedes se van a quedar con la casa vacía y se le dará la herencia a otro pueblo que dé su fruto que quiere decir eso el evangelio no se va a parar porque tú te pares el amor no se va a parar porque tú te detengas el espíritu no se va a detener el que sale perdiendo eres tú y solamente tú y luego tenemos un ejemplo impresionante en el apóstol el san pablo allá en el libro de los hechos de los apóstoles pablo siempre empezaba predicando en las sinagogas porque él sentía el deber de llevar la buena noticia en primer lugar al pueblo judío porque la buena noticia de jesús es en primer lugar para los judíos eso está clarísimo las promesas el pueblo de las promesas es el pueblo judío eso nadie lo duda pero resulta que los judíos de aquella época rechazaban a pablo y rechazaban el mensaje de la evangelia y hay un pasaje impresionante en que pablo dice estas palabras teníamos que anunciaros a vosotros en primer lugar la buena noticia pero ya que la rechazáis y os juzgáis indignos de la vida eterna que sigue ahí me voy a encerrar en una cueva a llorar mi tristeza mi desgracia y mi fracaso no mira lo que sigue nos vamos a los gentiles ustedes rechazan nos vamos a otros entonces nosotros que tenemos que ser los true unstoppable people nosotros tenemos que ser los verdaderamente imparables y eso solo se logra si tenemos ese fuego del espíritu solo se logra si tenemos ese amor y uno tiene que tener la conciencia de que a mi no me va a detener cualquier cosa no me van a detener es impresionante por donde ustedes lo miren es impresionante san pablo lo encarcelaron y encarcelado escribió varias de las cartas que son hoy las delicias de teólogos místicos santos la carta a los efesios la carta a los colosenses la carta a los filipenses fueron cartas escritas en la cárcel y mira lo que dice pablo para que veas lo que es un unstoppable un verdadero imparable mira lo que dice pablo yo estoy encadenado pero la palabra de dios no está encadenada ahí les mando esa carta y sigue la obra sigue la obra sigue el camino sigue la victoria de cristo sigue el evangelio sigue entonces yo te invito a que nosotros nos conectemos con esos santos que fueron los verdaderos unstoppable de la historia de la humanidad los verdaderos imparables los verdaderos indetenibles los únicos que realmente han cambiado las cosas porque la mayor parte de los que nosotros consideramos poderosos en el mundo brillan por un momento y luego se apagan y llegan otros que los reemplazan usted piense en las personas así las personas más poderosas por ejemplo es que esto causa esta gracia cuando uno lo recuerda ponte a pensar por ejemplo emperadores del imperio romano a la persona a una persona promedio no estoy hablando aquí de un historiador ni de alguien así si tú le dices a cualquier persona usted puede nombrar unos 10 emperadores muy difícilmente mucha gente no podrá pasar de 1 2 o 3 y se equivocarán en algunos nombres bueno te tengo noticias César no fue emperador por eso estamos perdidos entonces en su día oh el emperador oh oh y así pasa con los presidentes y así pasa con muchos líderes la gente que cambia la historia es la gente que tiene el fuego de Dios entonces vamos con las recomendaciones claves en esto las recomendaciones claves la primera sin ninguna duda necesitamos silencio intimidad y oración personal silencio intimidad y oración personal yo les digo una cosa los grupos de oración nacen o se mueren dependiendo de la calidad de la oración personal y me permito recordarles que yo empecé a asistir a grupos de oración que esto si me va a dar un poquito de vergüenza pero tengo que superarlo en el año 1974 eso es hace 50 años cuando yo tenía 9 años de edad en el año 1974 yo asistí por primera vez a un grupo de oración o sea que yo conozco un poquito el tema de los grupos de oración les estoy diciendo que son 50 años conociendo grupos yo creo que algo tengo que saber yo de grupos de oración tampoco me haga ese gesto porque son 50 años y en 50 años yo les puedo garantizar esto los grupos crecen o se mueren se sostienen o se derrumban dependiendo de la oración personal la oración personal y esa es la primera recomendación oración personal cuando no hay oración personal llegamos llegamos al grupo pero llegamos cada uno a recostarse en los otros y así no va a funcionar entonces lo primero para que haya fuego es eso segundo que también se ha perdido en muchos grupos pero no es tarde no es tarde para avanzar segunda recomendación contacto directo con la palabra de Dios de nuevo ese es un compromiso de cada uno acércate a esa palabra tu palabra me da vida confío en ti señor acércate a esa palabra lámpara es tu palabra para mis pasos cuando encontraba palabras tuyas las devoraba dice Jeremías es decir contacto con la palabra tercero examen de conciencia nos lo recomienda vivamente San Ignacio de Loyola examen de conciencia para verificar cuáles son mis idolatrías para verificar cuáles son mis cadenas para verificar de qué estoy dependiendo por favor importantísimo examen de conciencia tercera recomendación cuarta recomendación cultiva la relación con tus santos amigos todos tenemos santos amigos yo sé que la iglesia tiene miles y miles de santos pero hay santos cuyas vidas nos tocan de una manera especial esos tus santos amigos hombres o mujeres de las cosas que más bien me han hecho a mí son mis santos amigos después de la Biblia de las personas de la Biblia Juan Bautista nuestro Señor la Virgen San José San Pablo indudablemente Santo Tomás de Aquino Santa Catalina de Siena han sido yo los considero así mis santos amigos me han acompañado durante años y años en mi formación como ejemplo como testimonio han sido vida para mi fe han sido vida para mi vocación cultiva la relación con tus santos amigos no los trates como muertos porque no están muertos ellos viven en la presencia del Señor y como gente que vive también es gente que intercede y que trae vida a tu vida y una última recomendación pase lo que pase sirve sirve no te quedes es que el que no sirve está esperando a que lo sirvan es así de sencillo es así de sencillo adquiere un servicio adquiere un compromiso y sácalo adelante como dicen en inglés no matter what sácalo adelante o sea sin aplastar a las personas pero lo que te quiero decir es no dependas de que si me quieren mucho no me quieren mucho tú con humildad con cariño con sabiduría ve avanzando ve avanzando ve avanzando y saca adelante puede ser la cosa más sencilla del mundo puede ser el que barre el salón puede ser el que reparte el café puede ser el que saluda a la entrada o puede ser la persona que se yo que preside la eucaristía todos somos servidores todos somos servidores si no adquieres un servicio específico y si no lo estás siguiendo no te engañes has tomado la psicología de sirvanme a mí el que no está sirviendo está esperando que lo sirvan son las recomendaciones que les dejo para que nuestros corazones ardan pónganse de pie hacemos una pequeña oración para cerrar este momento Padre Dios te queremos pedir el fuego y la gracia de tu divino espíritu Padre Dios sin ese espíritu nuestro amor no irá muy lejos Padre Dios sin ese fuego no seremos convincentes y en cambio nos convencerán los ídolos de este mundo Padre Dios en ese espíritu en ese fuego está nuestra libertad ahí está nuestra alegría ahí está nuestra posibilidad de ser comunidad que ora comunidad que ama comunidad que sirve Padre Dios te doy gracias por este hermoso grupo te doy gracias por cada reunión por cada canto por cada plegaria y solo te pido que llegue a nosotros tanto pero tanto de tu amor y de tu espíritu que nosotros podamos ser testigos y podamos llevar este incendio a todas partes solo tú sabes hasta donde llegará ese fuego cuando yo pienso Señor en donde nací yo en que grupo oración nací yo y en donde en este momento me tienes predicando a miles de kilómetros de donde nació y renació mi fe aquí me tienes yo soy testigo Señor que tú eres poderoso para darnos un amor que trasciende las fronteras que vence los obstáculos y que es capaz de llegar hasta los últimos rincones de la tierra como dice el evangelio de Marcos el evangelio tiene que ser anunciado a toda creación a toda la a toda criatura toma ahora Señor por favor mis manos para bendecir a estos amigos amados que reciban la gracia que están necesitando que la disfruten que la saboreen que la gocen pero que la vivan y la compartan el Señor esté con ustedes y con su espíritu la bendición de Dios Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre amén alabado sea el Señor hermanos a seguir pidiendo ese don del Espíritu y gracias por esta hermosa invitación gracias gracias aplausos 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 aplausos